Si tienes un mando de PS3 por ahí tirado por casa, estás de enhorabuena ya que puedes utilizarlo para jugar a tus juegos favoritos de PC. Todos los juegos de PC los podrás jugar con este mando, con cable o de forma Bluetooth. Así que estate atento a todos los pasos de este tutorial y disfruta de tu mando de PS3 desde ya. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Yo ya os traigo una maravilla de tutorial, yo pensaba que no se podía jugar a los juegos de PC con el mando de la PS3, pero mi sorpresa ha sido mayúscula al ver que sí se puede. Así que me compré el otro día una Playstation 3 de segunda mano con dos mandos por 40€ y mira, tengo dos mandos para jugar en PC, tanto con el cable como de forma inalámbrica y funcionan perfectamente. Así que si tienes un mandito por ahí o simplemente puedes conseguir alguno por un precio asequible, pues oye, ya tendrías tu mando para jugar en PC además de la PS3. Puedes disfrutar de este mando siguiendo los pasos de este tutorial y ya verás cómo te va a funcionar perfectamente. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos de Mega con el programa que va a manejar el mando de la PS3. Los tienes abajo en la descripción del vídeo en el Discord, ahí tienes el acceso a este programita. Lo que vamos a hacer es darle botón derecho, extraer en DSH Hit Mini, ya se ha extraído, vemos la carpeta, aquí estaría el programa y aquí tenemos dos carpetas, x86 para ordenadores de 32 bits y x64 para ordenadores de 64 bits. Si tienes un ordenador de 32, te vas aquí, le das a la carpeta DSH Hit Mini, botón derecho, instalar este archivo, le das a instalar, le dices que sí y luego elige filter.inf, igual, instalar, le decís que sí y para adentro. Ahora bien, yo por ejemplo, mi ordenador es de 64 bits, iría otra vez a estos mismos archivos y le daríamos al siguiente y se quedarían instalados perfectamente. Ahora bien, ya tenemos instalados los drivers y arrancaríamos lo que es el programita DSHMC, lo deberíamos arrancar en modo administrador para que podamos editar ciertas configuraciones. Para ello le damos botón derecho de ejecutar como administrador y le decimos que sí y ya nos arrancaría el programita. Ahora bien, como es la primera vez que conectamos el mando al PC, necesitamos el cable de conexión. El cable sería el típico USB-A a mini USB, ¿vale? Conectamos la parte al mando y la otra parte al PC. Ok, le damos al botón del centro y ya nos aparece aquí nuestro mando PlayStation 3 Controller. Aquí aparecen las siguientes propiedades, el estado de la batería, la última vez de conexión, el modo de conexión, el periodo de desconexión, es decir, si está a 5 minutos sin hacer nada, lo desconecta automáticamente. Tenemos un report que se actualiza cada 150 milisegundos, eso no se toca. El output record de duplication tampoco lo tocamos. Y luego si hacemos alguno de los cambios, podemos darle al botón Apply Changes. En algunos casos lo aplicará directamente y en otros casos te dirá que apagues y enciendas el mando. Para apagar el mando, importante, simplemente hay que pulsar el botón PS. ¿Veis que está la luz encendida? Pulsamos el botón PS y veréis cómo se apaga la luz y desaparece del programa. Ok, ya estaría apagado y como veis ya no sale en el programita. Ahora bien, si queréis conectarlo por Bluetooth, es decir, sin el cable, tenéis que instalar el programita este que viene aquí, el Bluetooth PS3 Setup. Lo ejecutáis y le dais a siguiente. Yo ya lo tengo instalado y me dice de borrarlo, pero vosotros le dais a siguiente, siguiente, siguiente y listo. Eso sí, puede que se os reinicie el PC, así que no os asustéis. Le volvéis a dar otra vez cuando se reinicie y comprobáis que se ha instalado correctamente. Una vez instalado, simplemente desconectáis el cablecito y ya os aparecerá el mando. Como veis aquí, yo lo tengo desconectado del cable y la luz encendida, así que ya por Bluetooth funcionaría. Ahora bien, con X Input os lo va a reconocer en todos los juegos que tengáis en Windows. Pero eso sí, algunos juegos pueden daros problemas como es el FIFA 22, que se mueve el cursor y se empieza a mover hacia la izquierda o pasa dos veces. Entonces hay un truquito para solucionar esto. El truquito es ni más ni menos que instalar DS4Windows. Tenéis un vídeo ahí arriba donde os explico cómo instalar DS4Windows. Y una vez lo tengáis instalado, haríamos los siguientes pasos. Arrancaríamos el programa, le daríamos a DS4Windows aquí, le daríamos a Apply Chains. Desaparecería el mando, es decir, que lo apagaría, lo volveremos a encender. Ok, se enciende y vemos que está DS4Windows. Ahora abriríamos lo que es el programa DS4Windows. Y como veis, aparece nuestro mando de DualShock 3 en DS4Windows. Esto es una auténtica locura. Esto siempre me ha funcionado con los mandos de PS4 y PS5, pero ver aquí el mando DualShock 3 es acojonante. La verdad es que me he quedado flipado. Luego, para que no os pase eso del FIFA de que se muevan los botones de dirección dos veces a la izquierda, dos a la derecha y todo eso. Vais a Settings, le dais a Hide DSController, es decir, esto desactivado. Y ya con eso apagáis y encendéis el mando de nuevo y ya lo tendríais funcionando. Como veis, en el principio del vídeo estaba jugando FIFA y se jugaba perfectamente. Ahora bien, con DS4Windows activado, algunos juegos nos van a funcionar como emuladores, como Steam. Entonces tendréis que cerrarlo. Para cerrar DS4Windows y volver al modo anterior, apagamos el mando apretando el botón PS hasta que se apague la luz. Cerramos el DS4Windows, volvemos a encender el mando, vamos a las propiedades y le ponemos XInput y le damos a Apply Changes. Nos apaga el mando, lo volvemos a encender y como veis ya estaría encendido y ahora estaría en el modo donde nos lo reconocería tanto Steam como emuladores como cualquier juego que haya en Windows. Os voy a enseñar, por ejemplo, una prueba en Steam jugando Fall Guys. Bueno, como veis, estamos ya en el Fall Guys y el juego funciona perfectamente con el mando. La verdad es que es una auténtica pasada poder jugar a los juegos de hoy en día con el mando de la PS3. Han pasado un montón de años, pero aún así este mando se sigue comportando como un auténtico campeón. Bueno, ya habéis visto, me he pasado a la fase de Fall Guys y ningún problema el mando responde perfectamente, ningún error de nada. Si queréis, os enseño cómo configurarlo en un emulador, por ejemplo, Yuzu, el de Nintendo Switch, para que veáis que funciona también perfectamente y poquito más. Entonces abrimos Yuzu y aquí en emulación le damos a configurar y en controles tenemos el Xbox One Controller 0, que sería nuestro mando de la PS3. Como veis, si lo muevo, se mueve perfectamente. Le daríamos a OK y ya podríamos jugar a todos los juegos de Yuzu con el mando de la PlayStation 3. Como veis, ha sido un tutorial muy sencillo, pero a la vez muy útil. Podéis jugar a todos, 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 todos los juegos de vuestro PC con vuestro mando de la PS3. Un mando que tiene ya un montón de años, pero que como veis rinde perfectamente. Pesa poquito, es Bluetooth, le dura la batería bastante y es, la verdad, que uno de los mejores mandos con los que he jugado. Así que si te ha gustado el vídeo, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!